como están hoy muchas gracias por estar aquí en mi canal muchas gracias para todos aquellos que son nuevos por entrar a ver qué es lo que tengo que ofrecer y en esta ocasión les voy a platicar sobre algunos perfumes mi nombre es Gladys y en este canal hablamos de belleza y de perfumes así es que tengo ocho perfumes que voy a hablar que son perfumes bastante sexy perfumes que los uso y cada vez que lo uso hay alguien que me dice que bien hueles me gusta tu perfume o me comentan cuál es el que traes así es que voy a platicarle de algunos que son sexys y muy bonitos y en esta ocasión voy a empezar con Prada Prada es un perfume bastante bonito es fuerte este es dulce pero este es fuerte no se queda ahí calladito ni mucho menos este es escandaloso como que aquí vengo para que me vean es un perfume que les voy a decir que vas caminando y vas dejando huella por donde pases porque usas este perfume y no va a haber persona que no voltearte que te diga que bien hueles que perfume traes porque este es bastante escandaloso también les voy a decir para aquellos que van a trabajar y que están en oficinas o en lugares muy cerrados este no es el perfume para llevar a trabajar porque este en un lugar cerrado donde mucha gente si puede ser un poquito molesto para algunas personas pero lo considero ser agradable luego les voy a presentar otro que este es de lancome y este es midnight rose y este es un perfume muy bonito es un perfume muy bonito es delicado este suave este está entre frutas y entre rosas es un perfume muy bonito con ese olor bonito dulce y muy agradable es un perfume a mi gusto bastante sexy y mi gusto bastante sexy y luego este otro que soy a punto de presentarles que en su momento lo compré nada más por cómo se veía y es mugler aurora este hermoso corazón que parece que tiene una corona arriba como si estuviera una princesa en su castillo viendo todo alrededor la naturaleza todo así muy bonito siendo muy agradable este perfume a mí me gusta me encanta me fascina es este perfume fresco y muy agradable y si les voy a decir que es uno de los perfumes que mucha gente pregunta cuál perfume traes porque no es un perfume que es muy conocido ni que mucha gente lo use porque casi no se habla de él entonces les voy a decir que este es un perfume bonito y muy agradable fresco 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 para mí este es especial para una reina y luego otro perfume que es bastante agradable que me gusta muchísimo me encanta y como les dije al principio no me gustaba y no me gustaba y no me gustaba y no me gustaba y no me gustaba me tomó tiempo encontrarle amor y cariño a este perfume y es ayana grande un perfume muy bonito este perfume es suavecito no es aquel perfume super cargado o pesado este es el perfume agradable un perfume perfecto para muchísimas gentes no sé si te gusta un dulce si te gusta uno más fresco si te gusta uno muy fuerte si te gusta uno muy suavecito pero este yo diría que es perfecto para todo mundo y sería muy de agrado para todo mundo un perfume muy bonito y luego tengo otro con ustedes que este es de poison y este es de poison girl un perfume muy bonito este es sexy 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 si tú quieres hablar de algo sexy sexy está en esta botella un perfume muy bonito con unas notas muy agradables pero voy a decirles que este es fuerte pero no es como súper fuerte ni el súper intoxicador ni que sea muy molesto pero este perfume es muy muy bonito a mi la verdad poison girl me encanta y aquí tengo otro también de lamca y este es la 10 bell rose un perfume bastante bonito es ese olor frutal bonito dulce este perfume a mi se me hace muy sexy y como les digo un perfume muy llevadero para todo mundo para todo mundo porque es un perfume bastante bonito bastante agradable que me imagino que me imagino que me imagino que a todas nos gusta y otro muy bonito y esta es de la casa de dulce y en gabbana y en este es the only one este perfume es una belleza un perfume bastante bonito bastante agradable muy sexy y de muy buen gusto este perfume la verdad me gusta y siempre les voy a decir que no hay día que no lo use que le he pedido alguien me haga un comentario sobre que bien huele este perfume y como les dije este es de dulce y en gabbana es un perfume dulce muy bonito pero sobre todo sexy 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 y tengo con ustedes el último que voy a platicar y este viene siendo de valentino valentino y este es pink su cajita está ahí arriba es un perfume rosado bonito dulce pero no ese dulce enloquecedor sino que ese dulce sexy de muy buen modo la verdad es que me gusta mucho este perfume es suavecito pero muy agradable y les voy a decir este para llevarse a trabajar y estar alrededor de mucha gente no tienes ningún problema porque siendo siendo un perfume suavecito pero de muy buen gusto a mí me gusta mucho este y este es pink así es que esa es toda la reseña que tengo por el día de hoy de estos perfumes que espero que les gusten perfumes sexys muy bonitos y muy agradables y aquí nos veremos la próxima semana con amor y con cariño y Gladys